Hola hijos del vicio, bueno pues aquí estamos con otro vídeo más, este es el partido oficial contra georgia, y aquí va la convocatoria, porteros Hugo Lloris, Mandanda, Rufier, defensas Klichy, Corchia, Debuchy, Hebra, Kabul, Chaco, Varane y Zouma, centrocampistas Ben Arfa, Kavash, Diaby, Biesman, Mabuba, Jeremy Menez, Janem Vila, Nasri, Ribery, Balbuena y delanteros Benzema y Giroud. Bueno y llegan las complicaciones a Francia, Kabul se lesiona así que vamos a cogerle un sustituto, vamos a ver que por aquí, y centrales, Varane y Zouma, vamos a coger este, lo han cocido en la realidad, y no tiene mala pinta, no tiene mala pinta, aunque está un poco verde, pero para suplente vale, selección nacional y convocar, sí, y más complicaciones, Giroud se lesiona, magulladura en la espinilla, así que vamos a coger a un delantero solvente, como puede ser, a ver si lo encuentro, Rémi, selección nacional, convocar con Francia, sí. Bueno pues ya estamos a día de partido, decir que Klichy se ha lesionado también, pero no ha dado tiempo a coger un sustituto, así que se queda en la convocatoria, y no se puede usar, así que esta es la alineación que voy a utilizar contra la Georgia, jugamos en casa, en el estadio de El Lille, está Joris en portería, Ebra, Sako, Varane y Korcia, línea defensiva, Mabugá y Kavach en el medio, Griezmann, Diaby y Ben Arfa, más adelantados y Benzema de punta, así que vamos a ver qué tal va, ¿enviar equipo? Sí. Se están calentando los equipos, vamos a esperar un poquito, y aquí tenemos la alineación de Georgia, donde la estrella es de Bankenia, y va a haber que anular su juego para poder ganar. Vamos a continuar, análisis prepartido, somos favoritos, instrucción sobre el rival, que la saga el segundo, continuar, vamos a dar chat de equipo global, calmado, vamos a decir que somos los favoritos, y adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, pues descanso 1-0, se ha fallado un penalti y se ha metido un gol de estrategia desde corner, aprovechando el poderío de nuestros centrales, que son altos, así que vamos a decir que no se confíen y que sigan ahí dando el do de pecho. ¡Vamos adelante! ¡Gracias! 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 Bueno, pues terminó el partido, 1-0, hemos conseguido 3 puntos importantes contra Georgia, un rival a priori más débil que nosotros. Ha sido un partido chungo, así que vamos a decirles bien hecho, que lo han hecho bien. A ver si es por pospartido, hemos hecho 17 tiros, 6-13, no está mal. Vamos a ver los últimos resultados, donde España ha ganado 1-2 a Finlandia, no está mal. Vamos a salir del partido y vamos a ver la clasificación general. Con Francia a la cabeza, nosotros, 7 puntos, diferencia de goles más 4. España segunda, 7 puntos, diferencia de goles más 2. Finlandia tercera con 1 punto, menos 1. Belorrusia cuarta con 1 punto. Y completas la tabla, Georgia con 0 puntos. Así que nada, yo me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!